¿Qué es Anaí? Y es una niña muy buena. La quiero mucho. Es un chavo súper optimista. Es un cuate que siempre es lo más relajado. Él está cool donde sea. Si lo pones a pisar con cucarachas y está descalzo y no trae ropa, no importa, pues vamos a comitir con ellas. Siempre ve el lado bueno de las cosas. Y yo soy una histérica, ¿no? A mí me da la bipolaridad. Entonces de repente a mí me desespera mucho eso. Porque yo le digo, ya no puede ser que todo sea bueno. Quéjate un día, por Dios. Y se me va la voz. Tienes que saber que es lo último que pido. Que estoy desesperado y según mis latidos no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino. Quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más. Quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor Pero que sí, la verdad que no te oía ¡Ay, Pocho! Es que el director se emocionó Y soñar que el destino Es junto a ti, mi amor Gracias a Dios, me tocó el de protagonista en la novela Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Tengo una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me hayas ido Y abrázame 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 Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor